Mira, en el mes de la última sesión, en el mes de diciembre, donde se aprobó este presupuesto, que es un endeudamiento en realidad, donde cubrieron, por ejemplo, los 26 millones de dólares para las plantaciones de marihuana, 6 millones de dólares en deuda para no sabemos qué actividad energética, aprobaron, digo aprobaron, porque yo no aprobé ni acompañé el proyecto de modificación del Código Fiscal Provincial, que no te podría decir exactamente cuánto fue el incremento promedio, porque lo hemos recibido, bueno, lo hemos recibido en ese momento muy tarde y se incrementaron valores, te puedo asegurar, a porcentajes muy superiores a lo que significó el incremento en el sector salarial, en el sector público de la provincia de Jujuy, que vos sabés que 2020 fue del 7%. Ahora están cobrando impuestos que van muy por arriba del 17% de incremento salarial, entonces repercute de manera negativa en las economías familiares, digamos, o sea, cada aumento de impuestos, tasas, que realmente a veces son incomprensibles para que se aumentan o a dónde van, porque además al no rendir cuentas tampoco sabemos cuál es la recaudación o cuál es el esquema de distribución de esos recursos, lo único que hace es empobrecer a las familias de Jujuy. Bueno, es evidente lo que ha pasado en el Carmen, que la semana pasada se han levantado muchos vecinos, es evidente que en otras localidades también va a empezar a, el vecino se va a empezar a dar cuenta cuando vaya a pagar, ¿no? Totalmente, yo te digo, lo felicito a los vecinos del Carmen, supe del reclamo que realizaron y la organización que tuvieron para hacerlo, porque no le puedes permitir al gobierno ni municipal ni provincial que te siga tocando o metiendo la mano en el bolsillo para no saber cuál es el motivo de esos aumentos usurarios. Yo te vuelvo a decir que son aumentos usurarios lo que hacen a través de las casas y de los impuestos. Todos estos aumentos usurarios van a ser un golpe fuerte al bolsillo de los vecinos, ¿no? Van a ser un golpe muy fuerte. Y la verdad que esto, yo siempre digo, hay un proceso de empobrecimiento que se ve en la provincia de Jujuy y que no se puede parar. Bueno, yo espero que la actitud y la situación que han planteado los vecinos del Carmen se pueda replicar en otras localidades, porque es importante que el Estado entienda que su rol no es empobrecernos, que su rol es administrar los recursos de la provincia y administrarlo, igual que los municipios, y administrarlo de una manera que permita que todos vivamos mejor, pero sin ser tan pobre o sin que eso impacte en la economía local. Fíjate que están haciendo un proceso que va en contra de lo que se está haciendo a nivel nacional, mientras a nivel nacional se trata de ayudar a los menos favorecidos. Los que no tienen un trabajo pueden continuar por el tema del COVID o por la situación que sea. Mientras se dan aportes y recursos al Estado Nacional para cada familia, para cada vecino o vecina, la provincia y los municipios de Jujuy, lo único que hacen es sacarle plata a la gente. ¿En qué gastan si no hicieron absolutamente el año pasado? ¿Pararon todas las obras? ¿Pararon? ¿No le pagan a los maestros suplentes? ¿No hacen obras? ¿No hicieron absolutamente nada? Yo pregunto, ¿a dónde van todos esos recursos? ¿Para qué quieren recaudar más?